En inventario de la Secretaría de Salud de Córdoba, hay 6.356 vacunas contra la COVID-19 asignadas a municipios y que están pendientes por retirar. Son en total 19 los municipios pendientes por retirar esos biológicos, precisó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, al revelar en sus redes sociales el cuadro de control de vacunación con corte al 24 de marzo de 2021. El municipio con mayor número de vacunas pendientes por retirar es Lorica con 1.626, le sigue Montería con 900 y Sagún con 750. Aparece en el mismo listado de municipios con vacunas COVID por reclamar, Buenavista con 126, Canalete con 142, Chimá con 85, Chinú con 317, Momil con 193, Monteríbano con 451, Moñitos con 249, Puerto Escondido con 90, Puerto Libertador con 128, Purísima con 192, San Andrés de Sotavento con 320, San Antero con 102, San Carlos con 72, San José de Ure con 11, San Pelayo con 303 y Tuchín con 299. Los municipios mantienen esos remanentes de vacuna en la Secretaría de Salud Departamental para conservar la cadena de frío de los biológicos que reclamarán porcentualmente vayan avanzando en su población con el plan de vacunación. Montería ha recibido 18.508 biológicos entre Pfizer y Sinovac, de las cuales 14.859 se han aplicado a corte del 24 de marzo, quedando pendiente 3.584 que están aplicando con la estrategia intramural.